Doy formalmente inaugurado esta Expo Forestal 2016, deseando el mayor de los éxitos y sobre todo que los trabajos de esta expo se puedan traducir en mejores oportunidades para el sector forestal y para los mexicanos. Bajo el lema, más tecnología, más biodiversidad y más productividad, arrancó este 12 de octubre la Expo Forestal 2016 en Guadalajara, Jalisco, evento que se lleva a cabo anualmente con el objetivo de impulsar al sector forestal, mejorar la calidad de vida de los mexicanos y capitalizar los recursos naturales, así lo enfatizó el director general de la Comisión Nacional Forestal, Jorge Rescala Pérez. Es muy grato y es un honor dar a ustedes la cordial bienvenida a la Expo Forestal 2016, que con una nueva visión hoy es el evento de negocios y tecnología forestal más importante del país. En materia de producción, este año destaca el inicio de la superación de tres plantas para la fabricación de tableros de fibra de madera de mediana densidad, ubicadas en Tabasco, es la empresa Protig, en Durango, la empresa Maciza y la tercera en Chihuahua, que es Duraplay. En el lugar, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano Alamán, destacó que en los últimos cinco años han reducido la tala clandestina en el país. En la década de los 90 en nuestro país se perdían más de 300.000 hectáreas de bosques todos los años. Y en el último estudio publicado por la FAO ha demostrado que en México hemos reducido esta pérdida forestal en más de 76% y actualmente solamente se están perdiendo poco más de 90.000 hectáreas por año. Asimismo, los titulares de CONAFOR y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Jorge Rescala Pérez y Alejandro del Mazo Maza, respectivamente, firmaron el Convenio Bases de Colaboración para la Implementación de la Estrategia para el Desarrollo Forestal Sustentable en Áreas Naturales Protegidas, a fin de que exista una estrategia de conservación y aprovechamiento de los bosques. Además, en la ceremonia de apertura se entregaron reconocimientos a las mejores propuestas de innovación de vivienda en el Concurso Nacional de Diseño para Vivienda Sustentable con Madera, en las categorías de vivienda social y mejoramiento de vivienda a través del interiorismo. Con información de Verónica Torres Lizama y Erika Alicia e imágenes de Zajib Ramírez, enviados Notimex.